2D 2D 4D Aquí. ¿Está lista? ¿Está lista? Ahora vosotros. Mira mi hermano. Desde hoy en adelante, esta será nuestra casa. Te gusta? Pero en serio, Armando ¿Qué? ¿Esta es la casa que tú me dijiste que tú me ibas a traer a vivir? Sí, esta es nuestra casa No, pero yo no lo puedo creer Tú no estás relajando conmigo, ¿verdad que no? No, no estoy relajando Aquí esta es la casa que yo busqué Especialmente para ti Armando, ¿cómo a ti te acaba en la cabeza que yo voy a vivir en una casa así? Yo imaginé algo mejor Yo me imaginé una casa de blog Con su plato, su vergi y todo Pero no es una casa de tabla ¿Tú crees que yo soy la mujer de vivir en una casa así? Y si una persona quiere venir a visitarme a mí ¿Tú crees que yo lo voy a traer en una casa así? No, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene esta casa? Mira Este es un hogar donde hay tranquilidad, buenos vecinos ¿Tú sabes la gente que quisiera tener un hogar así, tranquilo y firme? Mira, qué bonito Como que escuchan los árboles, todo Muy bien lo dijiste Muchas personas quisieran vivir en una casa así, pero yo no Ese no es mi agrado, ese no es mi gusto Yo no luzco en esa casa Es que tú no te has dado cuenta la clase de mujer que yo soy No te has dado cuenta todavía Mira, yo te voy a poner una condición a ti Si tú en verdad me quieres y en verdad quieres vivir conmigo Tienes que buscarme algo mucho mejor que eso ¿Cómo tú crees que yo voy a vivir en un rancho cayéndose? En un rancho No se está cayendo Mira Tú no has visto la casa por dentro Pues ni me interesa verla, no me interesa verla Yo no quiero ver eso Sí, pero tú no lo has visto Vámonos de aquí, yo no quiero ver eso No, pero mira, tú no has visto la casa por dentro Vamos a chequearla y después tú decides Si te gusta o no Además, no es ok Es como tú dices Pero esta casa no es la única que vamos a tener Nosotros con el tiempo vamos a tener una más amplia Mucho mejor Hermano Oye, yo no duro ni un día en esa casa Ni un día puedo yo aguantar en esa casa ¿Cómo que un tiempo? Mucho menos un tiempo Yo te dije a ti Si tú quieres vivir conmigo Tienes que buscar una casa buena Porque no es verdad que yo voy a vivir en una casa así como esa Ok Pero Hoy te repito Tú no has visto la casa Vamos a entrar Después tú La chequea si te gusta Y después nosotros cambiamos Si yo no sabía ni me ha venido para acá contigo Ven a ver la casa esa, ven Pues vamos, tranquila Yo siento que esta casa no me va a gustar ni por dentro Te va a gustar, te va a gustar Mi amor ¿Ves? Que linda está la casa Linda ¿Tú te encuentras que esta casa linda? En serio Armando Por fuera esta casa estaba mejor Ahora ya estoy yo más decepcionada de esta casa Ahora me gusta menos ¿Cómo tú crees que una mujer de la clase como yo Va a vivir en un chancharo así? Yo me merezco un castillo Eso yo me merezco ¿Vos tú no ves que yo soy una princesa de mujer? Mi amor Pero ¿De qué de malo yo no veo esta casa? Esta es una casa que se ve humilde No entiendo ¿Qué es lo que tú le ves de malo? Pues yo lo veo todo lo peor a esta casa ¿Por qué tú no vas a ir a traer a tu madre a vivir aquí? A mí no Tú lo que tienes que hacer es salir ahora mismo Buscamos una casa bonita Una casa que tenga aire de plato De blog No esto Y como él me trae a mí con los ojos tapados Como que me va a enseñar una mansión O un palacio En serio En serio Armando Mira Te me vas ahora mismo Y sale a una casa Que yo me merezca Una casa donde yo me sienta cómoda Porque aquí No me siento cómoda Y como te lo dije Vete ¿Cómo estás? Hola Armando ¿Cómo estás? ¿Tú te fijaste la mujer que yo trae? Sí, yo me fijé Pero como tú tienes unos planes Yo no me quise acercar Sí Rú Pero Esa no es la clase de mujer Que yo ando buscando Si tú te fijas muy bien Tú por qué no escuchaste Por esa mujer que yo la traje Eso fue Aqueroseándome la casa Y no muy bien afuera Cuando la entro Ya esa mujer quería echarse de ahí Quería irse prontamente Pero dichos a ella Que tiene un lugar donde dormir Eso es lo que yo pienso Pero Vamos a seguir con nuestro plan Porque mira Esa no es una mujer que yo necesito para mí Porque tú sabes muy bien Que esa no es mi casa Claro Claro, yo sé ¿Qué tú crees? Si tú me harías un favor Claro, dime Yo te hago con el favor Mira Yo necesito que tú Vaya allá A casa Que ella piensa que yo me fui Y que a buscar Porque esa mujer me mandó A buscar una casa Esa mujer me marchó Como si Ya tú sabes Pero yo no veo lo malo que tiene la casa Es lo que yo me explico Pero como te digo Eso es un plan Claro Mira Yo necesito que tú vayas a la casa Y Y hagas de cuenta Como que tú eres una vecina Y Como que convence con ella Como que Quiero saber Qué es lo que ella te va Qué ella te va a decir a ti Para ver Yo quiero saber Qué es lo que ella piensa ¿Tú entiendes lo que te digo? Sí, sí Yo entiendo Yo sé cómo voy a actuar Yo entiendo Ok Yo quiero que tú me hagas el favorito ¿Para ahora mismo? Sí Si tú puedes Porque en verdad Yo estoy muy apurado Ella ya quedó allá Sí Ella está allá Entonces yo voy ahí Y después te hago saber Está bien Pero es que la calma No se llegó a creer Que ellos son Yo me imagino Que El cata de baño Que hay en esta casa Una mujer fina Acostumbrada A estar en inodoro Buen día vecina Buen día Mi nombre es Ruth ¿Y usted quién es? Ruth Me va a dar con la mano estirada Yo vivo por aquí cerca Y vine a visitarla Porque como se van a mudar Gente nueva Acá en la casa Bueno pues eso lo dudo yo Y tampoco me diga vecina Que yo no voy a ser suicida ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque no voy a vivir en esta casa Así que deje de estar diciendo Que se mudó gente nueva aquí en esta casa Porque yo aquí no voy a vivir Ni me voy a mudar aquí tampoco ¿Y qué tiene de malo la casa? Es que usted no se ha fijado La casa de casa que es esta Claro que me he fijado una casa ¿Y usted se encuentra en esa casa normal? Yo me imagino Obviamente Es la debe encontrar normal Es que usted no vea de mi porte Con razón Mírala el suyo Y mira el mío Pues yo veo la casa bien Pues yo la veo horrible No de mi agrado No me gusta ¿Y su esposo piensa lo mismo? ¿Mi esposo? Mi esposo anda buscando una casa mejor que esa Porque si él cree Que él me va a tener en choclaqui En esta casa se equivocó Mejor termino con él Pero usted es muy arrogante vecina Porque tengo una casa como cualquiera ¿Y a qué usted vino? Bueno vuelvo y le repito Que yo vivo por allá Cerca de aquí Y vine a ver que ustedes se están mudando A ver que si se necesitan algo o algo Le repito que yo aquí no me estoy mudando Y ni me voy a mudar tampoco Si usted quiere retírese Que además no estoy de un pueblo Para hablar con nadie Bueno vecina Yo sé que siempre me tiene que saludar No me diga vecina Que no soy su vecina Pues está bien Nos vemos luego Vecina Nos vemos nunca Señor Armando Ya fui allá a la casa Con su esposa ¿Y qué te dijo? ¿Qué te comentó? Bueno Esa señora Es una señora demasiado arrogante Me dijo que yo no iba a ser vecina de ella Yo le dije Que yo vivía por aquí cerca Que íbamos a ser vecina Y me dijo que no Que yo no iba a ser vecina de ella Que ella no vive en esa casa Que esa casa no le gustaba Que ese baño Un poco de cosas Me dijo ahí Demasiado arrogante Diría yo Sí Es lo que yo digo Una mujer así No es la que yo ando buscando Mira esto que yo ando buscando Si ya usted lo sabe Pero cualquier mujer que lo quisiera Usted vive donde sea con usted Ahí donde sea en cualquier lado Pero esa es la mujer para usted Esa es la mujer para usted Exacto No, Ruth Ya eso es verdad Ya yo lo sé Pero quería buscar otra prueba Porque ya la primera prueba la vi yo mismo Con mis propios ojos Yo quería probar eso Para ver si ella cambiaba de parecer Porque como ella está sola ya Entiende Pero en verdad no necesito ya más prueba No, yo creo que esa persona no puede vivir con usted No, esa no es la mujer para mí Y Ruth Muchísimas gracias Y excusame El tiempo que te hice gastar Y Puede ir ya a tu casa Después que yo vaya ahora Voy a buscarla para decirle que ya nos vamos O sea, yo voy a pensar que Ya yo le busco una casa Está bien, va y suerte Muchas gracias, Ruth Pues ya sé Nos vemos ¿Qué resolviste? Hice todo lo posible Ya pude buscar la casa que tú querías Pero no como esa, ¿verdad que no? No Yo creo que esa es mucho mejor que esa Sí, es una casa que La que te va a gustar Qué bueno que tienes tu maleta Podemos irnos allá Espero que no tenga ni los reflejos de esa chancha Guau, mi amor Pero mira que ya sonímos la bella Tuve esta, si me gusta Mira que me encanta Esta me ha encantado Mi amor, espero que tú tenías que Traerme aquí antes Tenías que hacer la diligencia antes Méterme para chancharrero O ese ¿Te gusta allá? Sí Guau, pero mira que grande se ve ahí Y estamos herradas y todo Yo me imagino que debes tener unas 4 Otras habitaciones por ahí ¿Vos vamos a las habitaciones a ver, mi amor? Sí, pero Escúchame, Clara Antes que nada Quiero hablar algo contigo Pues también dime lo que tú quieras, mi amor Ok Clara, mira Estoy muy feliz Sí, se nota Me sorprende Cómo tú estás tan feliz Donde Aquel hogar donde estábamos Era un hogar más tranquilo Que este Y si tú no lo sabías Esta es mi casa Aquella no es mi casa O sea que Esta es tu casa personal Sí, esta es mi casa personal Y por qué tú no me trajiste aquí antes Por qué tú me llevaste Para el cancharrero O ese Oh, claro Por la sencilla razón De que Yo Tenía que hacer Una prueba De qué era lo que tú querías para mí O sea ¿Qué tú sentías para mí? Yo te amo Yo siento amor por ti Entonces, ¿por qué tú me pusiste esa prueba? Sí Una prueba que en verdad Te hice dos pruebas La primera es Como te llevé A ese hogar Donde Un hogar Que hasta a mí me gusta ¿Y a eso tú le llamas hogar? Es un hogar Más tranquilo que aquí Esta es mi casa Pero estamos en el pueblo Donde Hay Mucha bulla Mucho de todo Aquel hogar es más tranquilo Y aparte de eso Eh Edra es una persona Materialista Oh Tú dices eso porque Yo no quise aquella casa Y aquí sí Sí No es que Pero que yo no estoy contigo Por lo tuyo Es lo que yo vi Claro No es lo que me contaron Es prueba que yo te hice Yo te hice dos pruebas Con la casa Y aparte de eso fui Tú sabes quién es La dueña de aquella casa La vecina que fue allá a visitarte Que la menopreciaste Y le hablaste Que ni Ni vecina quería tener Entonces Lo que te quieras Ha dicho con esto Es que tú no eres una clase de mujer Que yo necesito para mí Yo lo siento El tiempo que tú mato Y todo Pero Esta es la forma Que yo provezco Ah que tú estás terminando conmigo Lamentablemente Pero yo pensaba Que tú y yo Íbamos a vivir en un hogar Que íbamos a formar una familia Es lo que yo pensaba también Yo pensaba Yo iba a vivir contigo Donde sea También es lo que yo pensaba Porque es Claro Si tú me quieres Si tú me amas Como tú dices Yo te llevo debajo de un puente Y debajo de un puente Tú te sientes feliz Pero allá Allá ya no te reconocí Automáticamente No te reconocí Y mira No tengo mucho que hablar Solamente te voy a poner Claro Mi amor Perdóname por favor Déjame vivir aquí contigo Sí Perdóname tú a mí Pero no puedo Tú no eres la clase de mujer Que yo necesito para mí Así que Muchísimas gracias Gracias a ti Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!